Así que... ¡Toma tu oso! ¡Toma tu oso! ¡Ah! ¡Amirate! ¡Toma tu oso! ¡Viejame en paz! ¡Toma! ¡Esto es foto tuya! ¡Foto tuya! ¡Hasta luego! ¡Viejame! ¡Viejame! Estoy camuflado. ¡P*** madre! ¡Mabito! ¡P***! ¡Me voy a la fuga! ¡No! ¡Tala! ¡No! ¡No! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Esto fue muy louco y sin cuenta y sin cuenta, pues. ¡Súper emocionante! en la otra ahí vamos, vamos a ver como sale esto hola ay parce, justo cuando iba a empezar a hablar se me escucha si, si, si yo me quedo vamos ahí empiezo la primera después en el otro lado está su compañero ya con la segunda y tercera la primera, próximamente hay otro no se que estaría haciendo si esta es mía bloquea, bloquea, bloquea si, lo que tu digas yo te canto una canción toma, toma, toma Miley Cyrus, toma hola, muy buenas a todos gente soy Cristóbal, bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro partidito mas con Black Tiger 85 muy buenas gente vamos a echar un partidito, a ver que tal nos sale y atención que viene el primer gol del equipo contrario vamos, vamos, vamos buena esa vamos a ver que tal nos sale este partidote si señor si señor, que buena vamos, vamos corre, corre corre, para aquí, para aquí corre que no está, corre que nos vamos que no se ha visto, corre corre, corre por tu madre, corre si señor han parado, han parado, han parado toma habéis hecho un 360 colateral lateral pero porque te vienen a donde estoy yo tío fuera mierda ah mamacau